¿Qué es lo fundamental de la participación de todos los compañeros? Creo que lo fundamental, más allá de la participación de todos los compañeros, fue que se notó en las distintas instancias como muchos pudieron apropiarse de las actividades y dar su punto de vista, que estuvo muy bueno poder escuchar la idea de cada uno. Eso fue como lo más destacable para mí, de escuchar muchas voces. Capaz que lo que estaría bueno sería algo que interactuara más, por ejemplo, con docentes, con estudiantes y también con compañeros TAS de otros servicios. Capaz que estaría bueno algo en lo cual se mezcle más y sea algo más diverso, mismo para que los compañeros de aquí del ICEF puedan ver otras experiencias en lo que sería la parte TAS y en la parte de dentro del ICEF tener un contacto más directo con los otros colectivos que uno normalmente trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!